Nueva Orleans es el nuevo escenario de la historia de Tiana y el sapo, un cuento que hasta ahora todos creíamos conocer. Supongo que querrás un beso. Un beso estaría bien, sí. Los creadores de la sirenita y Alarín regresan a la gran pantalla con un nuevo musical. Cuando el príncipe Navín es transformado en un sapo por el malvado mago Dr. Facilier, su única obsesión es encontrar a una joven que esté dispuesta a terminar con la maldición. Pero cuando conoce a Tiana ocurre algo inesperado. El 4 de febrero de 2010 se estrena en España Tiana y el sapo, una historia que recupera el clásico cuento de los hermanos Grimm para transformarlo en un divertido musical que llevará a los dos protagonistas a vivir una increíble aventura. Ven, achúchame. Esto es nuevo.